¡Errera! ¡El Guacho! ¡El Guacho salva su meta! ¡El Guacho se queda con el balón! ¡El Guacho se está llevando la noche con esta tajada! ... del Guadalajara viene en servicio, otra vez cercana, alcanza a meter la cabeza y también el Guacho metiéndole las manos. ¡El Guacho reacciona! ¡Una pelota que venía cayendo a la portería después del disparo de Córdoba! ¡La tiene Domínguez Juan Pablo con un bombazo! ¡Y la tajada escandalosa del Guacho que ha salvado a las chivas con un paradón, Richard! ¡Paradón! ¡Primero gran disparo! ¡La pelota mete gran servicio! ¡Aquí José! ¡Qué salida! ¡Qué salida del Guacho! ¡Sensacional!